La Comunidad de la Comunidad y yo yo chino y voila, ah! ah-deaah ah! zio Savut, lám o no... zio, net good say todo el mundo, Glasgow de la la R includ είper 연os복la daguitos putes blot bei inflar si om la bunk e class esto Es mucha gente los va a encantar. Ah, no es mi creating negocio. No es and Pyicote. No eres de Guia. No eres de Guia, no eres de Fuera. No eres de Guia, no eres de Goia. ¿Por qué vas a jugar? No eres de Guia. You better me sin ti.